Este pavo se llama muerte y va volando, bro, o sea, llevo un rato especteándolo, tío, y quiero pensar que no me conoce porque este hombre va volando, pero en plan, mira, 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 lo que pasa, ¿sabes qué, veo? Que hace mucho edit, en plan, va volando con mecánicas, tío, mira esto, a ver, a ver si lo hace, es que no sé si tiene la sensibilidad muy alta, yo no lo entiendo, tío, mira esto, mira esto, a ver si lo hace ahora, eh, o sea, unos edits que tú dices, bueno, vale, vale, es que le matan, no le matan, no le pillan, ¿ves? Es como que vuela, no sé, mira, el jugador se le queda volando para arriba. No le sirve de mucho, eh, porque ya te digo que esto es show puramente, pero como que parece mongral, tío, pero yo pienso que le podemos calentar la cabeza, eh, la competitividad inerte en mí siempre, siempre, siempre sale, tío, en los peores momentos, todo el mundo me dice que soy un tóxico, bro, pero es que, claro, se llama muerte, tenéis que entender que si le mato le puedo bailar y puede ser que el tío vea el vídeo, sería interesante, mira, 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 es que, bro, 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 ¿dónde va, dónde va, dónde va, dónde va, dónde va, dónde va, dónde va, chaval? Nada, hay que, hay que acribillarle, eh, ¿sabes qué pienso? Mucho show, bro, peco, peco, como es perro ladrador, poco mordedor, eso es lo que pienso yo, bro, sí, 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 bueno, bueno, le ha hecho un amago al de arriba, tú, qué cuidadito, eh, pero sí, ves, no veo efectividad, amigo, muerte, es que se llama muerte este pavo, a ver si ahora, cuando salga el leaderboard, lo vemos, porque es que es literalmente, se llama muerte. Mira, 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 qué castañazos, te están calentando el pico, eh, te están calentando el morro, porque claro, al final, pasa lo que tiene que pasar, ¿no? Pasa lo, es que es bueno, es bueno, eh, pero le vamos a hacer tryhardeadas feas, eh, le vamos a hacer cosas, tío, para que veáis, eh, para que veáis que la, la construcción realmente, la edición, joder, bro, es que, cuidadito, eh, pero no, no, no veo efectividad, mira. Mira, el de dentro tendría que estar muerto hace, hace ya dos edits, bro, y no lo has hecho, así que, sí, sé que parezco un hater, bro, pero de la única forma en la que voy a redimirme de mis palabras es matándole ahora, y le voy a bailar, eh, lo siento mucho. A ver si acaba ya la partida, tiene esto pillado, tiene el edit, está esperando que hagas eso, amigo, es que el otro también está un poco empanadillo, eh, cuidado porque no tiene nada de vida, nada de vida tiene, está muertísimo, está una bala, bueno, si el otro, si el otro está buscando nueces por el campo, pues también puede ser. Pero bueno, va, vamos a dejarnos de hatear, vamos a ganarle, pero en plan, con todas las leyes de la ley, vamos a buscarle, igual eso es un poco de rata lo que voy a hacer ahora, pero bueno, es que le voy a buscar el nombre, como en este modo salen los nombres, este modo es la leche, eh, si queréis que suba más este modo, dejad me gusta a saco, porque es que esto me encanta, tío, es el mejor modo que han sacado nunca, tío. Vale, estamos en Tilted, no veo donde está el señor muerte, el señor, el señor killer, así que lo único que voy a hacer es encerrar este hombre de aquí, me llevo una kill rápido, una kill, esto es una kill, una kill vergonzosa que la llevamos yo, mira, 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 nadie se entera, me ha costado al final, eh, al final me ha costado más de lo que debería. Vale, entonces, eh, ¿cómo hacemos esto? Buena pregunta, se trata de buscar al señor muerte, si alguien lo ve, que lo diga, porque yo no lo veo, me llevo este pavo por delante, me lo voy a llevar, no me lo llevo, pero porque Dios no ha querido, eh, básicamente. Eso sí, lo tenemos que hacer de forma, de forma inteligente, eh, tampoco se trata de matar al tío este y que nos maten a nosotros. Entonces, a ver, es que no le veo, tío, ah, que se ha ido la partida o qué, no, no se ha ido la partida, pero no lo veo, tengo que llevarme alguna kill loca, uff, vale, tranquilidad. Todos quietos. A ver, muerte, vale, le veo, está arriba, está arriba, está arriba, le veo, ¿le veis, no? Le veis, muerte, enfrente mío, arriba, vale. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Uh, ¿puedo pillar esto y subir? Ostias, que esto quita vida, ¿no? Vale, vamos a bajar un poquito. No va a pasar nada si me quedo aquí. Ese se ha partido las piernas. ¿Dónde está el muerte? ¿Dónde está el muerte? Si no veis, ¿no? ¿Dónde está el muerte? Que yo lo vea. ¿Dónde está el muerte? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Pimba, aguantazo. ¿Vienen dos? Eh, esto parece team, eh, esto parece team. Tú, 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 árbitro, 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 por favor. Se llevan al otro por delante. ¿Se ha caído el muerte? Se ha pegado una torta, os lo he dicho, yo creo. Sí, se ha caído, se ha muerto de caída, bro. Yo os lo he dicho, bro, mucho edit, poco, poco disparo, eh. ¡Hostia, vaya picazo le he dado a este sin querer, tío! No me lo esperaba. ¡Heretic Sad! Vale, lo que me faltaba, brother. Lo que me faltaba a mí por ver. Realmente es lo que me faltaba a mí por ver hoy. Amigos, si me dejáis, me redimo de mis errores y humillo al señor muerte, ¿vale? Me pillo esto. Ok. Es como que parece que la haya pillado contra él, pero sin ningún motivo aparente. O sea, literalmente solo... Mira, 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 mira. A ver, el motivo es que es seguramente el mejor jugador del lobby. Entonces, pues, bueno, sin contarme, ¿eh? Porque le voy a meter el pitorro, atentos. Tres, dos. Lo voy a perseguir hasta la muerte. Fíjate tú que la redundancia. ¡Madre de Dios! ¿Qué te acabo de hacer? ¿Ves mucho edit? Y ahora se va a escapar. Esta gente es especialista en esto. Son ratones de cola larga que editan y corren como si no hubiera un mañana. Pero todo es mío. Prácticamente me ha faltado poner una pared ahí y ya te tenía, tío. Me ha faltado poner una pared ahí y te redito esto. Amigos, estás jodido, ¿eh? Yo solo te digo. Vale, ¿ves? Mira cómo redita tú. No, no, no le va a servir de mucho. No os penséis. No os penséis porque yo le cazo 52 de headshot. Vale, es el momento, ¿eh? Es el momento. No podemos esperar más. Hay que matar al señor muerte. Una pregunta. ¿Por qué le ha podido pasar por aquí? Yo no puedo. Es una pregunta que yo tengo y qué dudo. No me deja, tío. Tengo que romperlo. Vale, vamos allá, ¿eh, amigos? Ponemos un bounce pack. ¿Cómo se llama? Un bouncing pack. ¿Cómo es? No me acuerdo. Cuidado, cuidado, cuidado. Bueno, 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 bueno. Tranquilo, que no te sirve de nada. Mira, mira, mira. Abre. Pimba. Que no te sirve. Si es que te lo estoy diciendo. ¡A la undons! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡A la undons! ¡Tan, tan, tan! ¡A la undons! ¡Tan, tan! Es que, claro, os lo he dicho. Quien avisa a nuestro traidor es que ladran mucho, editan mucho y no les sirve pa' ni mierda, bro. Pero yo os lo digo. Esta gente que hace esto, tío, no me inspira, tío. Luego están los pros que lo hacen y encima son efectivos. Cuidado con esos, ¿eh? Esos ya dan miedo. Pero si meditas mucho, bro, y no me das, yo, mucho miedo, no te tengo. Venga, va, amigos. Ya hemos hecho el tonto. ¡Hostia, y este pollo, tío, mecánico! Bueno, tortazo por aquí. Te reviento. No le veo bien. Es que con la zona no me la quiero jugar mucho, ¿vale? Muerto. Es que no se ve realmente con la zona. No se ve una mierda, ¿eh? Si tienes el tritanopia. Si alguien se lo pregunta, sí. Tengo el modo daltónico tritanopia para que los colores se vean un poquito más vivos. Vale, se están pegando arriba. Entonces voy a poner esto. Salto un poquito. Te pongo un cono arriba. Te hago un doble edit. Si me escapas, porque Dios ha querido, no por otra cosa. Un segundito que hago así. Triple... ¿Ves? Yo a lo mejor me falto un poco de calle, ¿eh? Huerte, pero ¿has visto que tú estás en el lobby o no? ¡Ja! Perdón, perdón, perdón. Es broma, es broma. Ya paro, ya paro, ya paro, ya paro. Un segundito. Me enchufo dos pescaos. Ok. Hacemos así. Si gano esta, ya me proclamo... Me proclamo vencedor, ¿eh? Hostia, voy a morir de... No tengo mats. No tengo mats. Estoy... Estoy... Estoy más muerto, tío. No puedo bajar, amigos. No puedo. Estoy muerto. Es que estoy más muerto, tío. Realmente... Claro, no tengo mats. Gigi, es 111. Es de ahí, le quito... Bueno. Vamos a... Vamos a matar al señor muerto otra vez, tío. Me veo con ganas, tío. Con ganas. A Pico. ¿Le matamos a Pico? A ver... Seguro que hay gente que me dice, Magic, no te flipes, que al final te calientan la boca. Así. Es verdad. Eso es cierto. Bueno, vamos a comprobarlo, ¿no? Si es cierto que me va a matar el señor muerto, que me lo demuestre. Porque yo lo que veo es mucho edit y poco pampaso. Poco pampaso. A mí me hablas en el idioma de los pampasos. Pampaso va, pampaso viene. Porque si no, tío, al final es pura show. Show, show, show. Vale, lo estoy localizando, ¿eh? Tranquilos. Le tengo visto. Vale. Le veis. Me enchufo otra vez. Le cojo justamente el ángulo. Vamos por detrás. No se lo espera. Uy, si le llego a enganchar ahí, le habría hecho cosas, ¿eh? Si le llego a enganchar ahí, le habría hecho cosas que a nadie le gustan. Vale, cuidado, ¿eh? Que se las... Hostia, 110, tío. 110, tío. ¿De verdad te voy a matar a Pico? Sí, 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 es posible. Uy, he puesto una hoguera, tú, un chiquito. Le están salvando el culo, también os digo, ¿eh? No sé quién me está disparando, pero le están ayudando, bro. Literalmente le acaban de ayudar. Hay un tío aquí que no es él. Igual me renta hasta matarle, ¿vale? Están explotando esto. Está arriba. Otro guantazo. Doble edit, redito, ¿sabes? ¡Oh, oh, oh! Sí, 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 sí. Le mato a Pico, le mato a Pico. Se la acabo de liar tanto que le puedo matar a Pico. Atentos. Mira dónde está, mira dónde está. ¿Vale? Redito el cono, tengo rampa, salto. Señor muerte. Señor muerte, no te voy a matar a la bala, te voy a matar a Pico. Sí, una rata muy gorda, tío. Un segundito, un segundito, te boxeo. Vale, bueno, no te boxeo porque Dios no ha querido. Mira si está hiperactivo, bro, que se va subiendo con el parkour sin querérmelo... No, me lo roban, me lo han robado. ¿Quién osa robármelo? A ti sí que te mato a Pico. ¿Cómo me vas a robar al señor muerte cuando lo tenía ya preparado? Lo tenía salido del horno, tío. No te vayas, no huyas. Ratón de cola larga, tío. Es que me lo acaban de robar, tío. Lo tenía ya preparado y cocinado, tío. Qué rabia. Bueno, pues le mato a este normal y ya está. GG, triple edit, doble edit, muerto. Derecha, izquierda, arriba, abajo, ¿no? Amigos, no sé, a veces comentando me vuelvo loco, pero es que este modo es frenetismo puro y duro. O sea, solo pasan cosas constantemente. Tú no sabes ni dónde estás, ni para dónde vienes, ni por qué, ni cuándo. Pero el señor muerte... ¿Se acaba de ir de la partida? ¿Se ha ido cuando? No se habrá ido, ¿no? No se habrá ido, ¿no? Eterno, no se habrá ido. Amigos, decime que no se ha ido. Voy a ganar la partida, tío. Lo voy a hacer por él. Se la voy a dedicar, de hecho. Le voy a dedicar un... Vale, a ver, amigo. Esto es un poco... Esto es un poco... Madre mía, el subfusil. ¿En qué momento lo van a deschetar? Yo pregunto, eh, no sé. Es que mirad que ahora en este modo está la spas y aún así, aún así sigue rentando usar el jodido subfusil, eh. Y mira que está la spas. Que algunos podemos pensar, sí, bueno, ahora renta el subfusil en públicas porque realmente... Bueno, espérate que este es bueno. Madre mía, qué suerte acaba de tener. Me han chufado. No saben ni cómo, tío. Vale, tranquilidad, tranquilidad. Lo que no podemos hacer aquí es paniquear, ¿vale? Hacemos así. No se entera de nada. ¡Oh, oh, oh, oh! Le he dado, eh. Le he dado, le he dado. Le he calentado, tranquilos. Oye, estoy jugando bastante bien, ¿no? Sí, pero no me está sirviendo mucho, eh. ¿Veis lo que os digo? A veces haces como tres construcciones de chetadas, bro. Te cubres bien y ya te sientes el putas, pero el tío está full video y tú estás en la bala, ¿ves? No tengo mats. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve hacer todo el show, Magic, si te quedas sin mats? Realmente... De 140, un poco más, y le quito el alma. O sea, me ha faltado quitarle el alma. Es lo único que me ha faltado quitarle. Pero también te digo que el que no espabila, pues a veces duerme. Amigos, este tío está dormido. Está haciendo la siesta. Está roncando. Lo acabamos de mandar a la cama. Así. Tac. Tac en la mejilla izquierda. Tac. Para el suelo. Nada, es lo más bueno, amigos. No me voy a venir arriba, ¿eh? No he hecho nada del otro mundo. Solo me quedo con la parte de muerte. Sí, tío. Sí que le hemos hecho lo que le debíamos hacer. Y no lo veo, ¿eh? No lo veo. Amigos, vaya pedazo de hater. ¿Ha visto que le ha matado a Magic? Se ha pirao. Mira, yo no sé si era hater, bro. Pero la actitud... La actitud lo era, ¿eh? Yo mucha construcción Magic, pero si no he hecho nada... Sí, bro. A veces... ¡Hostia, qué susto, tío! Hay mucha gente que a mí me juzga... Bro, ¿por qué no se muere el pollo loco este? Una vez sí, tío, pero dos ya no, bro. Hay mucha gente que me dice... No, Magic, tío. Hay un jugador que ha puesto una pared y has dicho si era pro o no, bro. Mira. Cuando un jugador pone una pared... Depende de cómo la ponga, puedes saber hasta si es buena persona en la vida... O si es un cabrón. Lo puedes saber, bro. Esas cosas se saben por cómo uno juega. No voy en coña. No voy en coña, ¿eh? Os lo prometo que no voy en coña. A ver, un segundito. Voy a hacer una cosa. Uy, me acaban de... ¿Qué es esto, tío? Por el amor de Dios santísimo, tío. Que me acaba de pasar. Me acaba de venir. Sí, hombre, claro, ¿qué quieres? Pero vaya flipao, bro. Bro, le voy a dar caza a este pavo, ¿eh? No sé quién es el que me está intentando hacer la vida imposible con el coche, pero... Pero voy a por él ahora que no tengo a muerte, bro. Tengo que buscar otro objetivo y creo que te acabas de poner a huevo, ¿eh? Te acabo de bloquear aquí la cara, ¿eh? Es que te hemos pintado un poquito, señor. Venga, un segundito. Que me voy a zona porque si no pica, hace pupa. Ahí. Está aquí, hostia. Está aquí. Está escondidito aquí el gordito este. Uy, 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 uy. Que te cazo. Espérate. Mira, mira, mira. Te recorto. Te recorto el pelo, tío. El pelo te voy a recortar, bro. ¿Por qué corres tanto? Es una muerte inevitable. Yo estas cosas siempre las suelo decir, pero es que no exagero. La muerte de este hombre ya está definida. Me cago en la madre que me parió. La han salvado el culete. La han salvado el culete. Me voy para zona. Me tengo que tirar splashes. Dejadme en paz. Dejadme vivir. Me geleo y vuelvo al campo de batalla, ¿eh? Vaya, bate, tortazo. Te has llevado, amigo. Te lo has llevado por la derecha. Cuidado que Másica avanza por la izquierda. Empieza con el subfusil. No para. Lo tiene una bala y se muere en zona. No se lleva la kill porque Másica es un poco tonto. Cuidado con Másica porque está más... Te imaginas. Empieza así la moto. Empieza así de la moto. Va, amigos, por favor. Concentración que está abajo el tryhard que tengo que matar, ¿eh? No es otro, ¿eh? Es él. Es él. Y estos son los que siempre suelen tener suerte. Hostia, qué guantazo, tío. Es que... Es el mejor juego del mundo, tío. Bro, me siento aliviado. No sé. Yo creo... Esto es como un día de trabajo en la oficina. Como que ya... Ya hemos hecho la parte difícil. Esa veis pesada. Ahora ya es disfrutar. Ahora que estoy escuchando. Spotify se me ha puesto un anuncio, tío. Comienza a vender con Shopify. Shopify, shopifuy. Amigos, por favor, ¿eh? Que tenemos que matar a este hombre que se me ha puesto aquí un anuncio, tío. Lo último que me faltaba a mí. Para que veáis, ¿eh? Que yo también veo anuncios, amigos. Así que, por favor. Madre mía, ¿qué te he hecho? Cuidado porque igual que he hecho algo bueno, luego he fallado... Vale, podría haber muerto, ¿eh? Me lo habría medio merecido. Igual que lo he hecho bien primero, luego he fallado con un escopetazo claro, ¿eh? O sea, he manqueado como si no hubiera un mañana. Igual que a veces digo, guau, guau, le veo un semillado de la misma forma. Digo, cuidado porque me acaban de calentar y le acabo de cagar. También lo reconozco, ¿eh? Y casi que siempre suele ser cagarla. Pero de vez en cuando... Vaya tortazo. Cuidado este. Uf, esto está blanco, bro. Lo han dejado frito. Oh, pero no te vayas que se mato en el aire con la teagle. Que la teagle... No fallo con la teagle, tío. Yo te lo he dicho. Yo te lo he dicho. Yo te lo he dicho, bro. Es que la teagle, bro, es como el mejor arma de... Para apuntar de lejos. Madre mía, tú se has chocado. ¿Por qué estaba besando la pared? ¿Alguien sabe? Estaba ahí, no sé. A ver todo el edit estaba ahí dándole un beso a la pared un pico. ¡Hostia! Tú vaya tortazos. Mete la teagle, brother. O sea, lo que estoy haciendo ahora mismo a lo mejor es propio de... De tener el pito grande. Si es que encima le das me gusta al vídeo. Porque al final el código Magic en México hace un sentido para otra familia. Acabo de hacer dos plugs en menos de tres segundos. ¿Qué os parece? ¿Merecedor de un me gusta al vídeo o no? Venga, otro guantazo por aquí. Venga, estoy flipando, bro. No fallamos, no fallamos, no fallamos, no fallamos. Cuidado porque se mete, pero no se mete. Se mete, pero no se mete. Está dentro. Cuidadito porque me meto dentro del cubo. Y fallo el escopetazo como buen manco que soy. Le tengo que matar a R porque soy tan malo que con escopeta no soy capaz de darle. Amigos, lo siento, pero no he hecho el... Es verdad, no he hecho fuera de coñas, ¿eh? No sé si es casualidad, pero... Es que también este modo, ¿sabéis qué pasa? Me gusta mucho, pero me vicia jugarlo cuando estoy frío. Cuando estoy jugando frío, que no he jugado en todo el día, me apetece mucho meterme aquí. En cambio, cuando llevo muchas horas jugadas, ahí ya vaya tortazo. Es que, bro, es que parece que no les vea y les doy igual, tío. Es que es absurda la deagle. Bro, estoy flipando, tío. O sea, la precisión que estamos teniendo con la deagle es... Es insultante casi, te diría, ¿eh? Pero es que... ¿Qué le voy a hacer, bro? Si el arma es buena de por sí. Lava, lava donde tú le dices. No hay más misterio. Mira, un boloncho, tú. Un boloncho. Pues eso, lo bueno es que practicas. Lo malo es que si te pones a grabar vídeos como yo estoy haciendo, fallas algún tiro, tío. Raro, ¿eh? Alón, don, don, te tiro. Si estamos tirando mucho, al final le voy a tirar. Claro, claro, claro. Es que las cosas las digo y luego pasan. Las digo y luego pasan. Don, don. Al final no voy a cobrar en este vídeo, también te digo, ¿eh? Al final va a saltar el copy y le voy a tener que decir a YouTube. No, si era yo cantando. Que canto como un gallo desafinado. Pero bueno, ya sabéis que YouTube a veces hace de las suyas. Oye, me podría quedar jugando a esto todo el día. O sea, de verdad que se practica una barbaridad. Pero me acaban de dar una cosa que en todo este rato no me habían dado. Y me acaban de bajar un poco los ánimos, ¿eh? Me acaban de dar... Uy, que viene gente, tú. Me voy a cubrir. Me acaban de dar una striker. No me han dado spas. Eso te quita un poco las ganas de rushear a la gente. Ojo, ojo. Ojo que me traes unas spas. Que me traes unas spas. Qué buena gente este hombre. No me construí la pared, ¿por qué? Ojo que viene otro. Sí, me llevo las balas. Tenía una striker el otro también, amigos. No puedo hacer mucho más. O sea, me voy a gelear y ya está. Hostia, esto es malo, ¿eh? Que no me den cosas, tío. Porque claro, si no me dan aquí lo que yo requiero, lo que yo necesito... Sería medio rarete al final, ¿eh? Pero igual vengo por aquí, te hago así. Me meto en el cubo, te reviento. ¿Tienes una pam que me gusta más que la striker de mierda que tengo? Vale. Para que veas, ¿eh, Epic Games? Epic Games, fíjate. Toma nota. Coge la libreta y apunta. Tenía una striker de oro. Me la acabo de cambiar por una pam azul. Porque todos sabemos cuándo tenemos una buena arma en las manos. Y una pam azul es mucho mejor arma. Mucho más bonita. Mucho más segura. Y mucho más pro que una striker pelotuda, ¿vale? Pues ya está. Nos hemos entendido. Mira, mira. Uf, no le he dado ahí porque el juego me está trolleando ahora. Uy, el picazo ha sido gratis. Tengo que reconocer que el picazo no iba incluido en el precio. Pero pues se lo hemos dado gratis. Porque al final uno puede hacer esfuerzos siempre y cuando... Siempre y cuando se lo pueda permitir. ¿Qué mierda de arma, tú? Le ha apuntado perfecto, tú. Y ninguna bala ha dado. Vale, aquí hay que editar esto que me lo enseñaron en un concurso de samuráis. La gente dirá, ¿magic un concurso de samuráis? Sí, amigo. Si tú supieras lo que hago yo con mi tiempo libre, fliparías. A ver, un segundito. Te meto un tortazo. No te lo meto. Estás muerto ya. Sí, estás muerto. Dilo. Es que hay cosas que sencillamente con decirlas es más que suficiente. Vaya aguantado. Bro, ¿por qué las balas últimamente están entrando a través de las construcciones? Me gustaría a mí saberlo. Bro, estás muerto. Just quit the fucking game, brother. Es que... No, 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 no. Vale, me estoy volviendo tóxico. Y aquí hay gente... Aquí, mira. Para que veáis lo que os decía antes. En este lobby ahora mismo no hay nadie que se merezca que le baile la L o nada de esto. No, no. Son tus buena onda, bro. Pero ¿qué pasa? Que en este modo cada ronda se une gente distinta. Le bailamos un poquito. Le desconcentramos. Bailar para desconcertar no tiene nada que ver con humillar, ¿eh? Que lo sepáis. A lo mejor algún listillo me dice, no, machi, que acabas de decir que no bailaría yo si lo acabas de bailar. Cállate. Cállate porque le meto un guantazo igual. Pero este es bueno, ¿eh? A ver, es bueno. Me está metiendo buena presión. No sé si es bueno. Eso tampoco puedo saberlo aún porque el tío no está construyendo. Lo que sí puedo hacer es morirme solo, ¿no? Al final, ahorrarle trabajo. Eso es lo que puedo hacer. Vale, a ver, un segundito. Te acabo de boxear, amigo. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Me has calentado, pero yo a ti también. Redito. Amigo. Siento decirte que te acabo de calentar y te voy a matar en el aire. Ojo, ojo, ojo. No le doy ni la bala. Escopeta, escopeta. Pimba. Es que al final los flick shorts entran solos. Esta no la hago para humillar a nadie, ¿eh? Esta es solo. Ey, 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 ey. Es como tan buena la canción que se puede usar como de mala fe. Y también se puede usar de buena fe. Y yo creo que la acabo de usar de buena fe. Yo creo que se ha visto, ¿no? Bueno, pues nada, amigos. Es que os diga. Si ha metido un emote que tiene una canción brutal, no se come. Hoy no se va a cobrar el vídeo y ya está. No hay que hacer nada más. Solamente hay que subir arriba porque la gente está un poco loca. Se acaba de escapar, tío. Este tío, según ha respauneado, tenía las ganas ya de irse. Las tenía puestas, ¿eh? A mí no me vas a dar. Este tío tenía ganas de irse como se llamaba Eustaquio. Entonces ya píralo, ¿sabes? Píralo. Pero esta sí, esta profesora ya está muerta. Sí. La clase de espaciales es en cuarto A. Cuarto A, lo que pasa que... Esa skin... Ojo con esa skin porque con esa skin gané el torneo ese que jugué con Yanis, bro. Con un pro de verdad. Tú que me carreó. Pero hasta China me carreó. El tío decía, id para allá. Y vamos yo y Pereira para allá. Y ganamos el torneo con Roedín. Pero... Realmente esa skin es buena. Fuera de coñas. Uf, tío. Amigo, te tengo que matar porque eres el que más problemas me ha dado. Has llegado a la final de la otra partida. Entonces, como comprenderás. Nos están disparando, pero entre tú y yo estás muerto. Y tienes unas pás. Fíjate tú que me va a venir muy bien las pás. Y así yo ya practico un poquito. Hostia, esto... Esto da vibes de leite, eh, amigos. Qué pedazo de modo, tío. Es que me gustaría tanto que todo el mundo ahora mismo le dirá me gusta. Y realmente fuera un contenido que os gustara para que yo subiera cada día, tío. Me encanta, tío. Es... Practicas. Dinámico. Uy, este no se había dado cuenta. Madre mía lo que te acabo de hacer. Le acabo de robar el DNI. Tú, espérate. He dicho esto. Madre mía, un DNI metido. Lo mato a pico. Mejor no me la juego, eh. Que voy de graciosillo, bro. Y al final me lo explican. Vale. Ponemos un cono ahí, tranquilamente. Si gano esta partida, significa que... Bueno, no. No significa nada realmente. Pero bueno. Significa que me han tocado un lobby que no son muy buenos. Eso es lo que significa. Espérate. El pescadito este. El pescadito me ha tirado sin querer. Todo el mundo lo sabe, ¿no? Sí. Todo el mundo es consciente y sabe perfectamente que el pescado está vivo porque... Porque... Porque sí. Mira, 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 mira. Yo los de esto que estoy... No, no sé qué estoy... No sé qué estoy haciendo. Me merezco morir. Me merezco morir. Cuidado, eh. Por ahí no era. Capitán. Está chocado. Pero ¿por qué se ha chocado la gente con las paredes? Oye, que el pescado sigue vivo, tío. Mira, mira, mira. Pimba. Uh, 69. Not mad. Not mad. Sí, mad sí está. ¡Uy! Mira, que no le había matado el pescado en todo el rato. Al final acabar haciéndole esto me parece insultante. Es que no puede ser, bro. No es lógico. Vale, pues aquí andamos. Aquí anda, mío. El tío... El tío pelotudo arriba. Le acabo de... Es que la deagle no falla. Tísela locura. Nos vamos a... Nos vamos a ir a su altura. Sí. Sí, porque si gustamos... Si gustamos de una altura ventajosa tenemos que subir con él. Cuidado que no parece malo. Hago una de ir para abajo. No pasa nada. Cuidado, eh. Cuidado que esa skin no me... Está manteniendo el high. Esa skin. Esa skin. Esa skinhead. Esa skinhead. Cuidado con esa skinhead, eh. Tengo miedo, amigos. Ah, tengo mucho miedo realmente. Ondan. Tanta miedo que me pongo a bailar la canción de Ondan. Se mata solo. No me lo puedo querer, amigo. ¿Y yo qué queréis que haga, tío? Si es que es bailar y la gente se sale de sus casillas. ¿Eso por qué es así? Es que a día de hoy sigo sin entender por qué cuando bailas la gente se desespera. ¿Alguien sabría decirme por qué? Yo pienso que es porque ellos... ¿Sabéis qué pasa? Yo pienso que lo primero que hacen es pensar que se están riendo de ellos. Luego pensar de que se han rendido y por eso bailan. Luego piensan que quieren ser amigos. Lo piensan todo tan de golpe que les obliga a actuar de una forma que de normal no habían actuado. Les obliga a salir de su zona de confort. Y más en un modo así en el que sabes que te están mirando otras personas. Madre mía, tú qué guantazo del skin de superhéroe. Pues le voy a presionar, eh. Le voy a presionar, me voy a meter... Uf, ahí he fallado el edit y al final te meto un cono. Igual que te meto el cono, te mato, eh, tío. Uf, pobrecito, tío. Este pavo no ha ni jugado porque la otra partida no estaba. Se ha pasado todo el rato espectando. Y le acabamos de hacer esto, tío. Injusto, eh. Injusto es la vida. Entonces, claro, tú tienes siete espectadores y tienes un tío que está encerrado, que no le has quitado vida ni siquiera. Y se pone a bailar, piensas tantas cosas de golpe. ¿Quieres quedar bien? Cuidado que me matan con un arco, tú. Cuidado. Uf, me has empujado. Me has empujado hacia tu muerte. No sé si tiene mucho sentido eso, pero ya me entiendes. O sea, literalmente acabas... Madre mía, te estoy persiguiendo como si lo hubieran mañana, eh, tío. Venga, espabila. Va. Espabilamos un poquito, eh. Dame el arco. Lo cojo por la deagle. Venga, va, lo cojo. Vamos a jugar con este. A ver si veo a alguien... Ey, 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 ey. Relax, bro. Con un subfusil desde ahí, tío. Uy, le doy y le doy en el aire. Molaría, eh. Uy, molaría mucho. Le doy con esto. Puede que muera en zona ese pavo, eh. Podría ser que muera en zona. ¿Sabes qué te digo? Que voy a ir a por ellos. Voy a ir a por ellos porque aquí toda la gente está pegándose y yo no puedo participar. Ya es lo último que faltaba, tío. Lo último que me faltaba a mí es ver cómo todo el mundo se pega y ya no poder estar aquí pegándome, ¿vale? Colocamos esto, colocamos lo otro y todo. Amigo mío, amigo mío, amigo mío, amigo mío. ¡Bembala! Y, uf, me habría molado tanto enchufarle la cabeza, pero no ha sido posible. Entonces, me voy a haber obligado al final a hacerla así. Hacer así. Ya, es que... Es que entran tan bien las balas en este modo, tío. De verdad. Fuera de coño, sí. A ver, siendo sinceros, realmente es por las armas que nos dan. Estas armas no están en partida ahora. Por eso este modo me gusta tanto. Cómo molaría el Fortnite con estas... Con estas armas en partida, ¿eh? Ahora yo estaría jugándolo. Vale, esto ha sido involuntario y ahora quizá muera por esto. Espérate que sale. Uf, pensaba que me iba a disparar en el aire y me la iba a liar, ¿eh? Mira que este modo... Este vídeo solo va a ser de este modo, ¿eh? Ya os lo digo ahora. Pero vamos a ganar todo el rato. Estamos haciéndolo bien de momento aquí. Creo yo que no está mal, ¿no? El rendimiento es el adecuado. Uf, casi me enchufa. Oh, qué buena rampa invertida. Que sepas que te acaba de salvar la vida. Vale, sal, sal. Venga. Te ha salvado la vida para luego... Jodértela, ¿eh? Pero oigan, ya me entiendes. O sea... Bien. Bien jugado. Bien jugado. A ver. Tengo una duda para todo el mundo que haya llegado hasta este punto del vídeo. Eh... Vale, vamos a coger unas pas doradas y vamos a ganar la partida. Ya está. Es que si te dan unas pas doradas, ¿qué esperas? ¡Hostia, el conejo! ¡Hostia, el conejo loco! ¡Hostia, el conejo loco! No me lo puedo creer. De las únicas cosas que no me han pasado por la cabeza que iba a hacer el conejo rojo este. El conejo, el Bad Bunny rojo. Que no es rojo. Esto es rosa, más bien que sea, al final. El de altonismo lo llevo por algo, ¿eh? Que lo veis. Oye, fuera de coña. ¿Os parece ético usar un modo que está hecho para gente que tiene una discapacidad visual? Claro. Aquí todos muy graciosos con... Mira qué colores más guapos tengo. Hasta que te das cuenta de que lo que estás usando es una silla de ruedas para gente que no ve bien. Cuidado, ¿eh? Cuidado porque todo el mundo se cree que me acaban de calentar la cabeza de una forma, tío. Todo el mundo se cree aquí muy ético, pero yo creo que tendríamos que quitarnos... O el de los visuales. ¿Vosotros sabéis que los efectos visuales estos, los sonidos visuales que te sale, que hay un tanque más cerca... ¿Me acaban de matar? Mira, igual me tengo que callar la boca de una vez y ya está, ¿no? Podría ser. Vale, la acabo de cagar. Estaba fuera de la pestaña de Fortnite. Me han robado todo. Solo tengo unas pás. Bueno, a ver. Solo tengo, ¿sabes? Solo tengo unas pás doradas. ¡Uy, sí! ¡Uy, sí! ¡Qué dolor, eh! ¡Qué dolor que te voy a reemplazar! ¡Que te reemplazo! ¡Que te pillo! ¡Ay, que te pillo! No le pillo, bro. ¿Pero qué pin llevas, cabrón? ¿Qué pin llevas? ¿Cómo se llama? ¡Se llama Daniel! ¡Hostia! Justo digo que es español y muere, tú. Venga, a lo... ¡Tan, tan, tan, tan! Bro, eh, Daniel, ¿dónde vives? Dímelo, porque dependiendo de dónde vivas, me vengo contigo. O sea, ya me entiendes, ¿sabes? Telo de ping. ¿Y este que miraba? ¿Esta vieja chismosa, bro? Ya es lo último que me faltaba a mí por ver, tío. O sea, un mago espiándome, tío. Y se va a la lanzadera y se escapa, tío. No me lo puedo creer. ¿Dónde vas, hijo mío? Venga, voy a por él, voy a por él, voy a por él. Yo soy muy cabrón en ese sentido, pero voy a ir a por él. Sí, 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 sí. Sí, 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 no, 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 no. No, 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 no. Te reemplazo, me pones una de estas. Te reemplazo por el otro lado. Don't worry, be happy, muerto. Muerto. Y está muerto. ¡Fuera de coñas! El... Que no me disparéis, bro. El tema de la ayuda visual está hecho para gente que no escucha, lo sabíais, ¿no? Vale, entonces... ¿Por qué lo usamos nosotros? ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos aprovechamos. Nos aprovechamos de la muerte de este hombre. ¡Uf! ¡Uf! Ha sido rápido, ¿eh? Venga, va, gano esta y se acabó. Gano esta y se acabó. Gano esta y me proclamo victorioso y rey de la partida, ¿eh? Si gano esta sería muy clean todo, ¿eh? Si gano mato alcoholetas... ¡Madre mía! Es que si ganamos esta es que lo estamos haciendo prácticamente perfecto, tío. Es que sería espectacular ganar esta, ¿eh? Fuera de coñas que sería lindo, lindo, pero lindo, lindo, ¿eh? A ver si conseguimos hacer un poco de... Mira, 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 este, mira, este, mira, este. Bueno, todo eso es mío, pero de poco sirve porque, claro... Si me metes pazona, pues no te voy a seguir, ¿me entiendes, no? ¿Me entiende o no me entiende? ¿Me sigue o no me sigue, mami? Soy el único que vive con... ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué caliente! Soy el único que vive con un miedo incesante ante la posibilidad de que algún día un reggaetonero les diga ya tu sai y no sepa. Porque yo creo que cuando me digan ya tu sai, yo no voy a saber. Es tan malo el chiste que merecía bailar para... Para crear un efecto cómico, porque es que es lamentable. Vale, amigos. Estamos delante de posiblemente la final más intensa de este vídeo. Todo el mundo se está pegando sin mí. La verdad que intensa tiene poco. ¡Hostia! 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 Tranquilo, 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 tranquilo. Me va a calentar, ¿eh? Cuidado, cuidado. Es que no sepa que digo nada, tío. Si visualizas algo malo, que os explico una vez. Salen cosas malas. Si visualizas algo bueno, salen cosas buenas. La mentalidad siempre buena. ¡Bailamos sin cubrirnos! ¿Veis? Ahora le acabamos de presionar mentalmente de una forma que él no sabe... ¡Uy! Se va a cubrir. Se va a cubrir realmente. ¿Eso es cierto? ¿Eso es cierto? ¿Y qué pasa si...? No me ha construido. Vale, buen guantazo, buen guantazo, buen guantazo. ¿Qué es? Amigos, hemos ganado la partida. ¡Ahora sí! ¡Alo on dance! ¡Gracias por ver el vídeo! Nos vemos mañana con más y mejor. ¡Let's go! ¡Gracias por ver el vídeo!